Ok, pues bien, tenemos clase número tres, principios del entrenamiento deportivo. Como bien mencionaba, los principios del entrenamiento deportivo es uno de los temas que no solamente deben ustedes conocer, sino que también deben dominar. Los principios del entrenamiento deportivo tienen cabida tanto en una unidad de entrenamiento de carácter recreativa como en una preparación para una pelea, ya sea a nivel amateur o profesional o inclusive para un macrociclo, que es un macrociclo, justo lo estábamos viendo el día lunes, es la planeación que puede ser de manera anual o en su caso particularmente que es semestral y que obviamente da mucha idea a lo que tenemos que hacer al principio, lo que tenemos que hacer a la mitad y lo que tenemos que hacer al final. Dentro de los principios vamos a encontrar los principios biológicos y pedagógicos. Bueno, bueno, eso ya más a profundidad. Ahorita vamos a ver lo que es el concepto de principios del entrenamiento. Como tal, son reglas de validez genérica por las que se rige el proceso de entrenamiento garantizando su correcta dirección y aplicación. ¿Qué significa? Que estos principios van a operar en cualquier disciplina en el ámbito deportivo y que obviamente van a tener una van a tener una validación porque esto ya es de estadística, gente que se ha dedicado a años de estudio, de investigación en lo que tiene que ver con el entrenamiento deportivo y las ciencias aplicadas. Se han dado cuenta que este tipo de preceptos ayudan mucho a la formación tanto deportiva como de manera cronológica y de manera progresiva. Asimismo, estos conceptos tienen cabida en cuestiones de enseñanza y aprendizaje, por eso decían pedagógica, y tienen también cabida en la parte metabólica que tiene que ver justamente con esto que es el mejoramiento de las capacidades, el mejoramiento del B2 Max. Todo lo que no vemos es la carga biológica, tiene que ver con ello también. Entonces, estos principios del entrenamiento son operantes, como menciono, en cualquier disciplina y en cualquier momento deportivo, ya sea de un atleta de alto rendimiento o alguien que simplemente quiere mejorar su composición corporal. Como mencionábamos también, la clasificación se subdivide en biológicos y pedagógicos. Como bien mencionamos, los biológicos son todos aquellos principios que van a tener cabida en la parte metabólica del organismo, en la parte funcional, anatómica o inclusive cardiovascular del organismo. Y por otro lado, también hay principios pedagógicos que tienen que ver con la formación, con la manera en la que yo me voy a conducir con mis atletas para poder llevarlos y desarrollarlos de manera adecuada. Dentro de los principios biológicos vamos a encontrar el principio de la unidad funcional. Ahorita vamos a ir desglosando cada uno, te los voy a mencionar nada más. Principio de la unidad funcional, ahí por favor vayan apuntando. Principio de la multilateralidad. Principio de la especificidad. Principio de la sobrecarga. Principio de la supercompensación. Principio de la... Que es esta parte de la progresión. Principio de los retornos en disminución. Principio de la recuperación, que ojo, no es lo mismo que supercompensación. Y principio de la individualidad, por mencionar algunos. A mí me gustaría añadir también el principio de variabilidad, que se va muy de la mano con el entrenador que está formando infantiles o niños. O aquel entrenador que se dedica al ramo, por ejemplo, entrenamientos personalizados o inclusive clases grupales. Que tiene mucho que ver, no tanto con la parte competitiva, sino con la parte de dinamismo, con la parte de poder atender los diversos objetivos, pero con diferentes contenidos, con diferentes ejercicios. Vaya, que la clase sea dinámica y que sea divertida. Ese sería el principio de variabilidad. Pero bueno, vamos a encontrar el principio de la unidad funcional, en donde el organismo funciona como un todo operante integrado ante los estímulos externos. Los estímulos externos son todos los contenidos que nosotros como entrenadores ponemos. Si hacemos un round de manoplas o 400 metros salir a correr o lagartijas, todos esos estímulos externos van a tener una manifestación biológica. Si hacemos lagartijas, pues obviamente vamos a tener una adaptación motriz a ese ejercicio, pero que también vamos a tener un aumento de las miofibrillas musculares, teniendo como resultado la fuerza. Entonces sería un estímulo externo, pero que de manera biológica tiene una manifestación de carácter metabólico o interno y eso es lo que habla este principio. El estímulo repercute en todos los sistemas funcionales y yo salgo a correr. Es por eso que yo les decía que nosotros como entrenadores no podemos clasificar los ejercicios. Ok, pues mira, sal a correr porque, bueno, básicamente por salir a correr voy a utilizar la grasa como sistema energético predominante o salgo a correr porque estoy apenas empezando o salgo a correr porque voy a calentar. De repente clasificar los ejercicios es muy peligroso porque cada organismo, y ahí vendría el principio de individualidad, cada organismo es diferente. Entonces, si ponemos un ejemplo, alguien que nunca ha tomado una clase o que nunca ha entrenado y empieza a entrenar con alguien que ya ha entrenado, aunque sea otra disciplina, pero que ha entrenado y que ha estado activo, probablemente salir a correr para el que ha estado activo, pues sí, funja como un calentamiento porque no le va a generar mucho estímulo, no le va a generar mayor complejidad y obviamente lo va a poder realizar sin ningún problema. Pero sin embargo, aquella persona que era sedentar y que era su primera es su primera clase y lo mandas a correr, pues tú ten por seguro que te va a dar lo mejor que tiene energéticamente hablando en los primeros que te gusta 10 minutos y probablemente para él haya sido una carga extenuante como y para el otro fue simplemente calentamiento. Entonces, entonces, de repente, hay que tener en cuenta esta cuestión de no clasificar o no etiquetar los ejercicios como tal. En cuanto al principio de la multilateralidad, dice, para lograr óptimos resultados en las primeras etapas del entrenamiento deportivo, debe de predominar un trabajo general y polifacético, dejando para etapas venideras el trabajo específico. El principio de multilateralidad tiene que ver mucho con la parte del desarrollo en los infantes. Está constituido por tomar de diversas disciplinas o de diversas dinámicas los beneficios para que el día de mañana puedas tú canalizarlo a lo específico. En un ejemplo más claro, de repente dicen los papás, bueno, tengo un niño de 8 o 9 años. Entonces, ya puede boxear, bueno, ok, sí puede boxear, pero lo ideal sería que atendiendo al principio de la multilateralidad, realice otras actividades con la única intención de que, por ejemplo, tenga, si hace fútbol, pues que tenga esta coordinación y esta fuerza en las piernas. Si hace, por ejemplo, baile mejor en su coordinación y en el ritmo y en la y en y en este a lo mejor en los en el trabajo de reacción, si hace cualquier otra dinámica va a sumar a su desarrollo motriz y que el día de mañana cuando él diga, oye, si quiero ser boxeador, él pueda decir, bueno, perfecto, no hay problema. Te desarrollamos de una manera tan integral, de una manera tan equilibrada que puede ser boxeador, nadador, futbolista, basquetbolista, porque se desarrolló de manera de manera correcta toda la parte motriz. Sin embargo, si el día de mañana desea ser boxeador, vamos a tomar los beneficios de cada una de las diferentes disciplinas en donde tuviste participación para ser un boxeador más equilibrado y que obviamente me va me va a funcionar. También estaba el ejemplo del portero, ¿no? Aquel aquel joven que todo el tiempo fue portero y de repente se desarrolla y aprende más rápido en el boxeo. ¿Por qué? Pues porque tiene un predominio, una capacidad cognitiva hacia sus extremidades y que obviamente se ve beneficiado haber sido portero, por así decirlo, ahora en el boxeo. Es un ejemplo nada más. Después tenemos el principio de la especificidad. Ahora, evidentemente, platicamos el día lunes acerca del concepto, ¿no? De lo general y específico. Y qué bueno que lo general, digo, perdón que sea tan reiterativo, pero quiero que quede claro el hecho de tomar estos dos vocablos general va a atender siempre a todo lo que puede ser aplicable en cualquier disciplina. Y cuando hablamos de especificidad, ya estamos hablando justamente en nuestro rubro y en nuestro caso en el boxeo. Entonces, el principio de la especificidad se complementa con el anterior principio, el de multilateralidad en rendimiento en una actividad concreta. Es más elevado mediante un trabajo específico, mejora de la resistencia nadando o corriendo. Entonces, fíjate, voy a salir a trotar, pero ¿por qué tengo que salir a trotar si no soy corredor, no soy de atletismo? ¿Por qué un boxeador tiene que salir a correr? Ah, bueno, perfecto. Primera parte, por las cuestiones biológicas, los beneficios biológicos que nos da el salir a trotar. Una mejora de la capacidad del consumo máximo de oxígeno sería la primera. Segunda, una mejora también a nivel mitocondrial y este famoso ejemplo del que hemos hablado siempre de que si somos un carro, el tanque de gasolina tiene que ser amplio justamente para poder hacer diferentes arrancones o diferentes acelerones sin gastar toda nuestra energía. Entonces, ese sería un ejemplo del poder tomar en cuenta el salir a trotar, ¿no? ¿Por qué estoy saliendo a trotar? Dice Carlos, mejor juego de piernas. Efectivamente, si atendemos a la especificidad, justamente hablando de este principio, en donde sabemos perfectamente que el boxeo es de una cadena cinética abierta, en donde voy a involucrar diferentes grupos musculares, en donde voy a transferir la energía desde la punta del pie hasta el nudillo más prominente. Esa es una cadena cinética. Voy a transferir la energía. Entonces, a mí me interesa como entrenador que mi boxeador tenga un buen juego de piernas, tenga fortaleza en las mismas y que evidentemente podamos migrar de manera positiva el ejercicio que hizo como salir a trotar al boxeo. Por eso también es importante saber qué sí y qué no ponerle al boxeador. Nos hemos encontrado con muchos preparados físicos que ahora, con todo respeto a mis colegas, que de repente quieren meter mano en el boxeo sin conocer la especificidad y de repente los va haciendo cada cosa en cuestión de que quieren poner cualquier ejercicio y que muchas de las veces la transferencia es negativa, porque sí puede pasar una transferencia negativa. ¿Por qué? Porque no toman en consideración la especificidad, en este caso la disciplina. Vamos a hablar de otro principio, que es el de la sobrecarga. Este principio también se da mucho en el boxeo, porque de repente el entrenador tiene muy arraigado que, ok, me avisan que ya va a pelear, o yo sé que ya va a pelear y empiezo a meter cargas de manera indiscriminada, porque tengo esta falsa idea de que entre más chinga le ponga yo al boxeador, mejor preparado va a llegar a su pelea y eso es totalmente errado. Si nosotros no llevamos una buena planificación y si nosotros no llevamos de la mano los procesos, como menciono yo, tanto pedagógicos como de metodología, lo que sí puede llegar a pasar es que el boxeador tenga una sobrecarga y la manifestación de la sobrecarga es totalmente lo contrario al rendimiento que, por ejemplo, ayer decía Krishna, ¿no? Es el rendimiento deportivo, claro, trabajamos para que mejore su rendimiento, pero sí sabías que si yo no regulo y controlo las cargas, lo que puede pasar es lo contrario, o sea, mermar totalmente el rendimiento, generar una acidosis, generar una fatiga muscular, justamente a esto se refiere a este principio. La adaptación no solo se produce si el estímulo es suficientemente intenso como para incitar las funciones de adaptación, se relaciona con la ley del umbral. También va a pasar que si en un momento dado yo no controlo las cargas y en vez de subir las mantengo o al contrario las disminuyo, las cargas de entrenamiento, entonces evidentemente el rendimiento en vez de subir va a bajar, ese es inminente. Así como el hecho de poner una sobrecarga voy a generar una fatiga muscular, también el hecho de no hacer una carga adecuada o que esta carga esté muy por debajo del estímulo que tú necesitas, pues no vas a mejorar el rendimiento. Vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes llegaron con nosotros, ustedes hicieron pruebas físicas y ustedes dieron unos parámetros, unos 10, 15, 20, 30 lagartitas, por poner un ejemplo. Que no hubiéramos hecho nada, que estuviéramos platicando, que nos contáramos nuestra vida, que estuviéramos jugando front-on. Evidentemente el día que hiciéramos otras pruebas físicas no iba a haber una mejora. Y si continuáramos así, o sea, sin hacer nada, no solamente no iba a haber una mejora, sino que muy propiamente íbamos a ir también en el retroceso. Entonces es por eso que debemos saber manejar bien las cargas. Vamos a ver, el chat dice, dice Carlos, que el explote que venga cansado, el rendimiento será menos claro. Si yo llego cansado a entrenar, si yo llego, literal, o sea, llego yo cansado y no estoy regulando la recuperación, vuelvo a lo mismo. En vez de ir mejorando, voy a ir para atrás, porque lo que tú me vas a pedir como entrenador, que yo haga de manera intensa o de manera precisa, no voy a poder, no voy a poder completar ese objetivo. Y entonces, en vez de subir de nivel, voy a ir bajando. Entonces, el principio de sobrecarga es muy común en el boxeo, precisamente por las competencias que se pueden, que en el boxeo profesional se da mucho, que te avisan hasta 15, 20 días antes, si no me creen, pregúntale al profe Venado, no sé si esté aquí en el chat, pero ahí le han avisado de peleas, o sea, una semana antes, ¿no? Por poner un ejemplo. Y en el boxeo amateur, ahí a lo mejor no te avisan porque ahí tú vas, pero en el boxeo amateur, cada ocho días hay funciones, hay peleas de fogueo, hay torneos. Entonces, pues, muchas de las veces el entrenador te está constantemente peleando, compitiendo, y no da lugar a la recuperación. Que, ojo, vuelvo a lo mismo, la recuperación no es lo mismo que supercompensación, pero ahorita vamos a entrar de lleno a ese principio. Vamos con el siguiente principio. Tenemos el de la supercompensación. Este principio, en lo particular, para mí es importantísimo. De hecho, yo le pondría de todos, que eso es más importante. Vamos a leerlo, dice, mediante la aplicación de estímulos de entrenamiento se produce alteraciones orgánicas. Hasta ahí, todos estamos de acuerdo, ¿no? Que tras el periodo de recuperación, que consiste en aumentar los niveles anteriores de rendimiento, se relaciona con el principio de recuperación. Ojo, vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos entrenando, nosotros entrenamos de lunes a sábado. Nuestra recuperación es el domingo. El domingo no entrenamos. Esa es nuestra recuperación. También tenemos recuperación dentro de la unidad de entrenamiento. Entre cada round, que tenemos un minuto de recuperación. Eso no es supercompensación. Eso es solamente recuperación. Ok. Dentro de la unidad de entrenamiento, el minuto de recuperación entre cada round. En cada semana, entre cada semana, el domingo sería nuestro momento de recuperación. Pero hay un momento, hay un momento que se le domina supercompensación, en donde la intención principal es bajar los estímulos para que el organismo se adapte, pero sobre todo, o sea, que toda la carga que tú ya le has puesto con el entrenamiento, el organismo lo asimile, se recupere con la finalidad de pasar al siguiente nivel. O sea, eso es por lo que se debe considerar la supercompensación. En la grafiquita que ven aquí, si te das cuenta del lado izquierdo, dice rendimiento. En la parte derecha vemos la primera que es estímulo, el estímulo, o sea, el contenido, el round de sombra, el round de manopla, el round de gobernadora, el round en el costal, el estímulo. Aquí viene la parte del estrés. Obviamente habla de un estrés metabólico, de un estrés muscular, y que evidentemente está muy cerca de que si tú continúas, se haga presente la fatiga. Ahí está clarísimo. Más sin embargo, lo que yo voy a buscar es sí, hacer el estímulo, evidentemente estresar al organismo, y posteriormente hacer una recuperación. Pero esta recuperación puede ser de uno hasta cuatro días. Por eso te digo, no es lo mismo el domingo de recuperación que tú consideres un microciclo en donde haya una supercompensación, en donde yo baje las cargas y obviamente busque por medio de la sobrecompensación o supercompensación, subir el nivel. ¿Para qué? Para que el siguiente estímulo que haya, que exista en el entrenamiento, sea mayor, sea más complejo, tanto de carácter cognitivo, o sea, que sea más complejo, que me cueste más trabajo resolverlo, como también de carácter físico. Si estoy haciendo lagarticas, pues ahora voy a hacerlas con peso, o ahora voy a hacer pres en banca, ahora voy a utilizar una barra, ahora voy a utilizar un disco de 20, ahora un disco de 10, ¿Sabes? Cada vez tienes que ir subiendo. Igual dice que se adapta a un ritmo y a un rendimiento. Bueno, creo que viene más aquí. Efectivamente, lo que vamos a buscar es que se vaya adaptando, pero esta adaptación, ojo con este dato, la adaptación tiene que ser solamente de carácter motriz. A nivel biológico, a nivel de sistemas energéticos, yo debo de tener muy en consideración que siempre va a haber un aumento. Nunca voy a poder estar, ¿Cómo se dice? O sea, nunca me voy a poder adaptar, o más bien no quiero adaptarme, a simplemente hacer 20 lagartijas. No, ya tengo la técnica, ya me adapté motrizmente a cómo se ejecuta la técnica de ejecución, pero lo que yo quiero es cada vez hacer más, y cada vez hacerla más compleja. Si yo la hacía antes, con los juegos pegados, ahora la hago en diamante, después la puedo hacer con peso, después puedo pasarla y hacerla declinado, y cada vez hacerlo más complejo, y justamente esta adaptación tiene que ir en aumento con la única finalidad de el performance, ¿verdad? Continuamos. Tenemos el siguiente principio, que es el de la continuidad o frecuencia. Los estímulos de entrenamiento deben repetirse de forma continuada para conseguir una adaptación progresiva. Oye, profe, me ha pasado N número de veces. Profe, ¿qué no te sabes otra combinación? Oye, siempre la combinación de cinco. Oye, profe, siempre calentamos de igual manera. O, ¿por qué pasa esto? Lo que yo necesito es generar, sí, el método de repetición que está comprobado que el método de repetición es el que mejor le va al boxeo. ¿Por qué? Dos cosas. La primera, perfeccionamiento de la técnica. Y segunda, muy relacionado con la, con los parámetros de fuerza, que es que si yo tengo una buena técnica, puedo hacer una buena ejecución del gesto, del gesto deportivo, y al tener yo una buena ejecución, voy a tener algo que se le denomina ahorro de energía. Al tener yo un ahorro de energía, la puedo imprimir para que sea con mayor fuerza el gesto deportivo. Entonces, cuando hablamos de técnica, automáticamente hablamos de ahorro de energía. Ese chico hace técnicamente el recto de izquierda. ¿Qué significa? Significa que no está haciendo movimientos, que, vaya, movimientos que no vayan a favor de, significa que no estoy gastando energía en algo que no me va a servir. Vamos a poner un ejemplo. Cuando, cuando estamos en la posición de guardia, de repente pasa, que si yo tengo las manos semiabiertas, yo ahí estoy ahorrando energía, aunque no lo creas, aunque yo estoy, o sea, estoy ahorrando energía, pero ¿qué pasa si yo la cierro todo el tiempo? Estoy con los puños cerrados aquí. Esto me va a mermar. Entonces, yo tengo que saber en qué momento, inclusive la misma metodología lo dice, tengo la mano semiabierta, cuando yo ejecuto, en ese momento cierro. ¿Qué complejidad debo de tener? ¿Qué complejidad es la ejecución del golpe recto de mano adelantada? ¿Qué es el primer gesto que aprendemos? ¿Qué complejo es? Que la misma metodología lo dice, mira, vas a tener la mano semiabierta, y cuando ejecutas sobre el desarrollo del gesto, cierras el puño. El nivel de complejidad motriz es muy alto. Entonces, cuando hablamos de técnica, hablamos de ahorro de energía. Cuando nosotros tenemos una continuidad, ¿con qué frecuencia entrenas? Oye, profe, me decía un alumno, profe, yo soy disciplinado porque vengo a diario. Ah, no, que vienes diario, vienes diario, pero no vienes, o sea, diario no entrenas. Un día vienes y platicas, otro día medio entrenas, otro día estás echando novio. Vienes diario, sí, al gimnasio llegas aquí, pero no tienes una continuidad dentro del entrenamiento. Es que, profe, ya todos han mejorado en su fuerza. Ya ves, este fulanito que era nuevo, ya lo hace mejor, ya está más fuerte, está más rápido, es más, ya hasta va a ser sparring. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué yo no he mejorado? ¿Por qué me siento estancado? ¿Te has cuestionado la continuidad de la frecuencia con la que llevas tu planeación? Entonces, a eso se refiere el hecho de tener adaptaciones específicas a gestos deportivos como son los golpes fundamentales y que evidentemente el hecho de que yo los haga continuamente me va a ayudar a perfeccionar la técnica. Vamos ahora ir con otro de los método de repetición. Vamos ahora ir con otro de los método de repetición porque entre más lo repitas, más en tu alcance de mejora como la repetición nace. De hecho, de hecho, sí, como bien lo mencionamos, el hecho de que tú lo estés repitiendo, voy a citar como dijo Krishna, ¿no? El día lunes. Krishna ha andado muy atinado últimamente, me da gusto. Ella dijo, el hecho, voy, lo hago de manera constante para generar una habilidad. O sea, lo hago, lo hago, genero de un, de un hábito, lo hago una habilidad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver justamente con el método de repetición. Reaccionamiento. Así es, Carlos. Ok, siguiente principio de entrenamiento. Vamos bien en tiempo. Perfecto. Principio de entrenamiento. Tenemos el, el, el del crecimiento o aumento paulatino del esfuerzo que tiene que ver con la progresión. Y este dice, el incremento gradual y progresivo de las cargas logra mejorar la posibilidad orgánica del entrenamiento y, por tanto, el rendimiento deportivo. No puede ser que tú llegues en tu primer día, y lo digo con todo respeto porque es que sí pasa. Llegas tu primer día y pum, te suben a hacer sparring. O sea, a lo, a lo que truje, chencha, ¿no? Y no puede ser así. Tiene que ir de manera progresiva. Ese es un ejemplo. Otro, otro ejemplo es, otro ejemplo es el de que cuando llegan inmediatamente los ponen a hacer lo mismo que hacen los que ya inclusive son profesionales. A mí, yo he visto, yo he visto en gimnasios en que llega uno nuevo, se inscribe, o sea, literal, se está inscribiendo. Ah, sí, mira, está ya, ya he puesto la clase de las once. Entra y el entrenador, ah, y te integras, haces esto. Tus tres rounds de cuerda, tus ocho rounds de costales, tus dos rounds de escuela de combate. Oye, pero soy nuevo, es mi primer. Ah, sí, medio lo orientan. Y sin pensar siquiera que evidentemente hay un principio que obedece a esta parte que va haciendo cada vez de manera paulatina y progresiva, tanto el esfuerzo y cuando nos hablamos del esfuerzo tiene que ser de carácter, como yo mencionaba, cognitivo, o sea, que me genera una complejidad al poder resolverlo o en su efecto que sea de esfuerzo, ¿no? entonces esta parte es importante que cada vez que yo vaya a mis entrenamientos cada vez me vaya exigiendo más con la finalidad de llegar a un nivel óptimo. porque el movimiento mecánico es un movimiento natural, o que igual estábamos cuando estábamos hablando de, quiero pensar que era cuando estábamos hablando de lo de la técnica, ¿verdad? entonces, bueno, creo que este, este principio que es muy claro, muy, muy claro y, a ver, déjame ver en qué diapositiva voy, porque ya también igual nos quedan, nos quedan unos pocos minutos, nos vamos a volver a conectar, vamos a quedarnos tantito en este, si tienen alguna duda, sin problema pueden activar su micrófono, sin, igual, sino también por medio del chat pueden, pueden poner las dudas que, que lleguen a tener, realmente, los principios de entrenamiento, te repito, son para facilitarte la, la vida tanto al atleta, obviamente, pero más al entrenador, la realidad es que más al entrenador, cuando de repente el entrenador, llega a tener un, un selectivo, o como por ejemplo, como ustedes, no son, en grupo total, tanto de la mañana como de la tarde, son setenta y tantos, ¿no? entonces imagínate, eh, el poder que, hacer o crear una, un método, al que a todos les funcione, evidentemente, a algunos les va a parecer, eh, muy bueno, a otros no tanto, pero la idea es, como siempre lo he dicho, homologar, ¿no? a nivel técnico, a nivel de rendimiento, siempre es importante homologar, y que justamente, todo lo que se, se vierte en esa planeación, tiene que ver justamente, con los principios del entrenamiento, o sea, yo no puedo decir, ah, pues miren, van a, vamos a llegar, y todos, así como van llegando, todos burpees, oiga, profe, profe, yo tengo una lesión, y otro, no, pues yo nunca había hecho ejercicio, otro me dice, no, pues qué cree que, yo no sé ni cómo se hacen, ¿no? Yo vengo de, de otra disciplina, híjole, pues me vale, ¿no? Todos hacer, y hacemos cien, el típico cien abdominales al finalizar, también era un clásico, ¿no? Sin tomar en cuenta, pues obviamente los principios, no hay, no hay ninguna pregunta, entonces yo voy a preguntar, a ver, vamos, bueno, Carlos si está participando, déjame ver si, si manifestó algo ahí en el chat, ¿no? Y ya se salió alguien, y dijo que iba a preguntar, y se salió, ok, a ver, vamos a preguntarle al buen Guillermo, si puedes activar tu micrófono, Guillermo. Ahí está, pero creo no te escucho, a ver. Ok, a ver, Guillermo, de ahorita de los principios que vimos, atendimos que los principios de entrenamiento se subdividen en dos, ¿cuál y cuáles son? Un sitio biológico y pedagógico, es no. A ver, ¿me lo repites por favor? Biológico y pedagógico. Ajá, pues no. Biológico, sí. Pedagógico. Excelente, muy bien. Punto para Guillermo. Si lo estoy apuntando, no crean que no, de hecho aquí tengo mi libreta. Vamos a ponerle participación. Así si te va mal en el examen, pues te hago valer, ¿no? Vamos a preguntarle, Carlos ha estado participando, también él tiene participación. Vamos a preguntarle al buen Max. Al buen Max. A ver, Max, activa tu micro, porfa. Hablamos el, bueno, ¿me podrías decir qué entiendes por principios del entrenamiento? El concepto como tal de principios del entrenamiento. Max, 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 ahí está. Son como las reglas básicas para entrenar. Ok, ok. Va, te la compro. Sí, como tal, pues sí se puede decir que son, que son aplicables, ¿no? Te faltaría nada más ahí como complemento que son aplicables a cualquier, a cualquier disciplina, pero sí, te podrías decir que sí va, te la compro. A ver, vamos a preguntarle. ¿Mande? Alguien habló. Ok, ahora vamos a preguntarle a una niña, Natalia. ¿Cómo, Carlos? Son reglas generales. Ok. Sí. Eso yo lo dije. ¿Qué más estrella? ¿Participaste estrella? No me di cuenta. A ver. Ok, sí, sí, son como las reglas generales. Sí, efectivamente. O sea, grosso modo así es. O sea, es como, como tener una receta, ¿sabes? O sea, una receta, ¿cómo hago un pastel? Ok, hay ciertos pasos que tú tienes que contemplar. Oye, pero yo lo quiero hacer de trasleches, ¿no? Yo lo quiero hacer de chocolate, ¿no? Que yo, el imposible. Ok. la base, la base, la manera probablemente sea muy similar. Ya tú le vas a poner tu esencia, o tú ya le vas a poner tu toque, tu estilo, pero justamente no tiene que ver con el hecho de que son la base, ¿no? Como bien mencionan las reglas generales, por decirlo de alguna manera coloquial. Una pregunta más. A Natalia le quería preguntar. El principio, a ver, déjame. me regreso tantito. En el principio de, ok, principio de multilateralidad. ¿Qué es el cual me podrías decir? Los generales del principio de multilateralidad. Natalia. No estoy seguro que me esté escuchando Natalia. Espero que sí. Es para lograr múltiples resultados en el entrenamiento. Sí, pero falta ver, Neidan, apóyalo, complementala, por favor. Es eso mismo, pero. Las etapas de entrenamiento, ¿no? Ajá, las primeras etapas del entrenamiento deportivo. Exacto. Sí, sí, pero multilateralidad. A ver, vamos a ver la oportunidad. Krishna, van bien, van bien. A ver, Krishna, y si no, ahorita la complementamos. Bueno, lo que le entendí es como el desarrollo, o así cuando desarrollas tú tus habilidades y capacidades, ¿no? De entrenamiento. Sí, todo es bien, pero les falta un dato bien importante. Multi, muchos. Entonces, yo voy a tomar lo, lo, lo que me puede brindar el salir a correr para la disciplina. Voy a tomar lo que me puede brindar hacer fútbol, por ponerlo algo, por poner un ejemplo, para la disciplina. A lo mejor a ustedes que les gusta el frontón, el hecho de que tengan estos estímulos con, con la palma, pues probablemente les hagan unas, les hagan, les haga a ustedes un, una mejor transferencia el día de mañana cuando tienen un golpe curvo, por poner un ejemplo. estoy tratando de ser muy, muy, muy básico, pero básico, por ahí iría, ahí iría el, el tema. Multilateralidad tiene que ver con mucho, con lo que yo haga, no necesariamente de boxeo, pero que puede sumar de manera positiva a la disciplina. Entonces, obviamente todo lo que dijeron sí, más eso. Queda un minuto, a ver, va una, una última, una última. Vamos a preguntarle, Estrella participó, Carlos, está increíble el hombre. A ver, vamos con Neidan también, Max, Guillermo, no podía creo todos, pero bueno, a ver una más y a quien guste participar. Hablé al principio del, de, ahora sí que, habré al principio de, de, el principio de variabilidad, que yo mencioné que ese principio es muy bueno para, eh, entrenadores personalizados o grupales. ¿Por qué? ¿En qué consta el principio de variabilidad? Si se corta, nos volvemos a, a, a conectar. Por favor. ¿Cómo, el principio de variabilidad? ¿A qué se refiere? Ese no venía en la presentación, ese no venía en la presentación,